Jornada tranquila en los colegios electorales del Estrarradio. El hecho de que estas segundas elecciones generales del año coincidan con la fiesta del Maulit ha provocado que en barriadas como la de Príncipe Alfonso la participación haya sido muy escasa a primeras horas de la mañana. No obstante, desde los colegios electorales creen que por la tarde, concretamente a partir del mediodía, la participación se active y la ciudadanía acude a ejercer su derecho al voto. Todavía la gente está, como hay los días festivos, hay una fiesta nuestra hoy, y está la gente en su casa, al mediodía sí o por la tarde vendrán a votar. De momento está tranquilita, pero bueno, se espera que más tarde haya un poco más de gente, pero de momento está tranquilita. ¿De momento hay mucha gente ahora? Ahora hay un poquito más, antes pasábamos aquí como 10-15 minutos sentados sin hacer nada, o sea que cada vez se va apuntando más gente. Ahora como es un día festivo, que es un domingo, la gente suele despertarse un poco tarde, pues vendrá seguro la gente a votar esta tarde. Yo creo que en este barrio, como hay muchos musulmanes en este barrio, creo que se afectará un poco, pero la gente votará, está tarde seguro. Como en cada proceso electoral, los cambios que se efectúan en el censo, en los colegios y también en la distribución de las mesas, suelen provocar cierta confusión en el electorado. La apertura el pasado mes de abril de un colegio en la zona de Loma Colmenar derivó en el cambio de los lugares de votación de muchos vecinos que, también en estas elecciones, han tenido dudas de dónde les correspondía votar. Mucha gente a lo mejor no se trae la tarjeta esa del censo, o no se la han enviado, y a lo mejor no están en el listado. Por lo cual, nosotros les decimos que si quieren votar, se tienen que dirigir a la oficina del censo. Viene un poco desorientada, más o menos, porque la información a lo mejor que le dan un poco ambigua y eso, pero más que eso, no hay nada. Algo similar ha sucedido en el colegio Ramón y Cajal, en la barriada de Jadú, donde, como novedad y para evitar las aglomeraciones que eran frecuentes en este centro, se han repartido las mesas en cuatro aulas. Aunque el cambio ha mareado a los electores de esta barriada, lo cierto es que han coincidido en que han sido todo un acierto, ya que había mucho más espacio en cada aula para poder votar con tranquilidad. Pues sí, algunas dudas está habiendo. Algunos votantes se presentan y alegan que aquí es donde siempre han votado. Sin embargo, este año se ve que ha habido modificaciones, entonces tenemos que estarles explicando cómo localizar su mesa. Pero la verdad que está ayudando mucho porque hay un ambiente muy relajado, hay espacio para todo el mundo y la verdad que me parece que ha sido una medida muy acertada. Esa tranquilidad de los colegios electorales del Estrarradio también se ha debido a la baja participación de la ciudadanía en este proceso electoral. El hartazgo de los españoles por tener que repetir esas elecciones ha sido notable, pero mientras los mayores de edad se resisten a ir a las urnas, los más pequeños afrontan esta jornada como un juego y con la ilusión de poder votar en un futuro, aunque mientras tanto solo puedan ser los ayudantes de sus progenitores. Que ya me he vuelto mayor de edad de 17-18 años. ¿Y tú qué edad tienes? 11 años. Una jornada tranquila, sin mayor incidencia que una intervención de bomberos en El Príncipe, donde tuvieron que acudir a pagar un coche estacionado que se había incendiado. Salvo este percance, la mañana transcurrió con tranquilidad en el Estrarradio, con la esperanza de que la baja participación se recupere por la tarde. Salvo este percance, la mañana transcurrió con tranquilidad en el Estrarradio, con la esperanza de que la baja participación se recupere por la tarde.